Joe Biden se reunió en Wilmington, Delaware con trabajadores de la salud en una mesa redonda virtual que dio seguimiento a los esfuerzos de establecer un plan para enfrentar la pandemia de coronavirus que ha afectado en especial a las minorías según cifras oficiales. Este fue tema clave para ganar el apoyo de latinos como la congresista de California, Norma Torres. Sabemos que muchas de nuestras familias están sufriendo de desempleo y de este virus. Específicamente cuando estamos enfocando en la comunidad latina. Yo como representante y guatemalteca estoy muy enfocada en esos asuntos que queremos que él realmente nos diga cómo vamos a avanzar de recuperar esta gran economía. Biden anunció el nombramiento de varios latinos en su equipo de trabajo de la Casa Blanca, entre ellos Anthony Bernal, Yulisa Reynoso y Yuli Rodríguez. Esto se da mientras la coalición de 42 organizaciones Agenda Nacional de Liderazgo Hispano pidió una representación de por lo menos un 20% en la administración que refleje la importancia del voto hispano en el país. El exsecretario del Interior, Ken Salazar, habló del tema con la voz de América. Cecilia es hombre de corazón latino. Hoy hemos hablado mucho de que arriba de 60 millones de las personas en los Estados Unidos ahora son de descendencia latina. Y tenemos nosotros una gran parte en la economía y en el futuro de esta nación. Salazar trabajó con Yuli Rodríguez, quien fue subsecretaria de prensa del Departamento del Interior. Mientras tanto, Joe Biden y Kamala Harris avanzan con su proceso de transición y selección de los miembros de su gabinete, a pesar de la negativa del presidente Donald Trump, a aceptar la victoria demócrata. Celia Mendoza, Voz de América.